¡Mira! ¡Ja! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Así se baila! ¡Así se baila el guajador de vida! Esto se llama el baile de los parados ¡Vamos! 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 ¡Y ahí es el mahoma! ¡Ahí es el mahoma para bailar! ¡Ahorita va a tirar el dulce del mahoma también! ¡Échale, bañale! ¡Dice! ¡Échale! ¡Eso! 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 Vamos a bailar, aquí se llena, aquí se llena. Eso, pues usted sabe cómo hace que usted sabe. Ese pasito. Y ya, ya, sí, 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 sí. ¡Echo lo dice! Este es el próximo de los carreros. Este es el próximo de los carreros. ¡Echo lo dice! ¡Echo lo dice! ¡Echo lo dice! Los grupos inspiración Esa compañera Así suena, así suena el señor Échale, échale Sí, 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 sí Vamos a la racista ya Vamos a la racista Vamos a la racista Vamos a la racista Santa Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos La chapea Y Sí, sí, sí.